Siete de la mañana con 51 minutos, se lo habíamos adelantado, se encuentra con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería. Anteriormente analizábamos el caso de Domingo Choque que ha causado repudio a nivel internacional, pero ahora nos enfocamos en la siguiente parte de este segmento, Derecho Ciudadano, donde usted es el principal protagonista. Vamos a seguir hablando de la pandemia del COVID-19. Señores, nos encontramos en la etapa más crítica. Ayer se reportaba un día con unos casos más numerosos, 447 casos. Licenciado, y aquí está esta gráfica donde observamos que arranca el 13 de marzo con la confirmación del primer caso de nuestro país. Y ahora, pues ahí se desprende esa gran curva que según los expertos epidemiólogos va a la alza precisamente por ser las semanas más complicadas en nuestro país. De acuerdo con la información que yo tengo que va en esa misma línea, estas semanas que siguen posiblemente hasta mediados de julio vamos a tener el pico más alto en el tema de las infecciones y de los decesos producto del COVID-19. Pero lo importante porque al final todo lo que se ha venido comprobando en términos generales en el mundo es que lo que nos puede saldar es que efectivamente utilicemos la mascarilla, guardemos la distancia física y nos lavemos las manos con agua y jabón o gel constantemente. De no ser así, el número se va a ir incrementando. Y aquí no podemos hacer más que simple y sencillamente ir recibiendo a aquellos que van a estar graves en los hospitales y que van a fallecer y los asintomáticos sacarlos para sus casas o los que estén con leve padecimiento, que tengan un tratamiento en su casa, porque de todas maneras los centros hospitalarios, si no están colapsados, están por colapsar. Por lo tanto, hay que entenderlo y esperar que los guatemaltecos lo entiendan, que yo lo veo sumamente complicado. Yo veía ayer un entierro masivo en uno de los municipios de Huehuetenán, donde la gente iba sin mascarilla. Pero lo que no entienden es que ahí se van a infectar un montón. No me da, dice uno, aquí vamos, solo es un ratito. ¿Y en ese ratito? Es cualquiera, o sea, en ese ratito se infecta y el problema es que no es cierto que solo los viejos se estén muriendo, se están muriendo todo el mundo. El rango etario en estos países de 23 a 40 años los mayores contagios. Sí, entonces, y ahí también una buena cantidad de muertos ya, por lo menos en nuestros países. Por lo tanto, si no tomamos en cuenta estos elementos que estamos dando ahorita a la población, va a ser muy difícil que lo logremos controlar y muy difícil que la desescalada se dé mucho más rápido de lo que podría estar prevista. Licenciado, quiero hablar un poco de los hábitos, porque tanto mencionamos, hay que cambiar hábitos de salud, hay que cambiar hábitos, pero ahora la mascarilla, lavarse las manos, esto va a ser un hábito y va a ser parte de la nueva normalidad. ¿Por qué le digo esto? Porque se está analizando cómo podría empezar la desescalada del país para retomar ciertas actividades, pero no podemos avanzar si precisamente la población no hace caso a esas recomendaciones. Yo creo que eso es la base fundamental, porque, por ejemplo, los ensayos que se están haciendo en el Transmetro, en los que subieron en este fin de semana 11 mil y pico de personas, y es correcto hacerlo, porque usted en estos ensayos lo que va a ir viendo son los errores que se están cometiendo para ir mejorando el transporte. Pero eso también, la otra contraparte, por así decirlo, somos los ciudadanos que utilizamos el Transmetro o el transporte urbano, porque si nosotros no tomamos todas las medidas, seguro nos vamos a infectar. Va a ser el mismo principio que se va a tener que aplicar en el transporte extrourbano, cuando este empiece a funcionar ya a nivel nacional. Y no hay que esperar eso que diga, el policía va a venir, me voy a poner la mascarilla, no, sino que ya debe ser una cuestión propia, decir, mantengo mi distancia, uso mi mascarilla, si queremos que se retomen todo este tipo de actividades, que ya son necesarias, por supuesto. Mire, yo creo fundamentalmente que el país no puede permanecer cerrado, es decir, a la gente plantea es que primero la salud o primero la economía, yo creo que corren paralelas. Claro, tienen que ir de la mano. Porque la salud es fundamental, porque sin salud no se puede trabajar. Pero el problema es que si usted no tiene trabajo, no come. Entonces, especialmente en países en donde la gente vive al día, tiene que salir a ganarse su comida. Por lo tanto, es fundamental que guardemos todas estas medidas que se han venido planteando de prevención y de seguridad sanitaria, para que se pueda ir dando esa desescalada que necesita el país para poder producir y que la gente tenga acceso a ganar dinero. 56, 91, 77, 82, la apertura a Derecho Ciudadano. Usted aquí es el principal protagonista, tenemos los primeros mensajes. Dice, buen día. Es increíble que las personas a estas alturas no tomen esto en serio. Acá en la colonia, ayer unos jóvenes golpearon a un agente de seguridad porque les pidió que se entraran a sus casas porque ya eran las 6 de la tarde. Es necesario que la policía supervise más las colonias privadas. ¡Qué barbaridad! ¿Con qué derecho se siente? Imagínense, llega la gente, se percata del movimiento después de las 18 horas y le llama a los jóvenes a ingresar y esto lo golpea. No es posible. Pero miren, yo creo que este tipo de ejemplos demuestra lo pobre que somos en este país en todo el sentido de la palabra. Estos jóvenes no tienen la educación, son ignorantes de la problemática del país, pero sobre todo algo que yo dije al principio, y respetan la ley porque el toque de queda empieza a las 6 de la tarde. Y ahí los padres juegan un papel importante. Los padres son corresponsables de la actuación de sus hijos. Y este policía lo que tiene que hacer es poner su denuncia en el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos porque él está cumpliendo con su trabajo. Y si estos jóvenes lo agredieron, estos jóvenes deben de ir a un juzgado de menores a ser juzgados porque efectivamente no se puede permitir que nadie trate mal a alguien que está cumpliendo con su trabajo. Y el uso de la mascarilla es obligatorio dentro, incluso de un residencial, dentro de su automóvil. Y la gente no quiere entender que en los residenciales las calles no son propiedad de los condóminos, o sea, de los propietarios de las casas. No, es cierto, son municipales. Son municipales. Por lo tanto, ustedes están sujetos al toque de queda. Así que todos en casa aún estén dentro de un residencial. Que llamen a la policía y que los lleguen a traer. Es la única forma como la gente va a entender. Vamos con otro mensaje. Qué interesante aclarar ese punto. ¿Qué opina que el sector público posiblemente regrese la próxima semana para que se movilice el personal? Tienen que habilitar el transporte público. Y como dicen ustedes, estamos por llegar al pico más alto. Y esto lo había dicho el presidente, que van a retomarse ciertas actividades en el Estado con otro tipo de horarios y me imagino otras medidas. Es que, mire, ahorita hay que adecuar horarios, hay que adecuar el trabajo a la emergencia sanitaria. Eso implica que mucho trabajo se está desarrollando en casa. Eso implica que algunos otros trabajadores van por turnos. Eso implica que en algunos de los casos hay trabajadores suspendidos. Por lo tanto, yo sí creo que tenemos que replantear el esquema de trabajo para, primero, no infectarnos y no infectar a nadie. Pero, segundo, que también la producción de la actividad comercial e industrial empiece a funcionar para que llegue el dinero a la gente. Por supuesto, dos puntos muy importantes, salud, pero también cuestión económica. Buenos días. En Jardines de Minerva 1 hay puntos de venta de droga y las personas que la consumen no respetan el toque de queda. La policía llega y les dice si todo está bien y se van, pero no hacen nada por llevárselos. El domingo estuvieron hasta las 3 de la mañana de fiesta. Dice, esto queda en la zona 11 de Misco. Bueno, que la policía tome nota. Yo simplemente creo que la policía está monitoreando este programa y si no lo está monitoreando, pues revisen con posterioridad y vayan porque la gente les está exigiendo y la policía tiene que cumplir también con su función más importante, que es prevenir. Aquí tenemos otro mensaje. Dicen, este tiempo tan peligroso acá en mi comunidad, pocas son las personas que usan mascarilla y otras la utilizan como barbilla, dice, aquí debajo del mentón. Tendría que poner multa para que entiendan. Claro, la multa ya se había indicado que puede ser hasta de 2.000 quetzales por no usar la mascarilla. No, mucho más. Muchísimo más. Hasta 150.000 quetzales. Ah, imagínese, imagínese. Entonces, pero yo sí creo que al final una de las cosas que tenemos que aprender los guatemaltecos es que si no usamos la mascarilla, la posibilidad de infectarnos es muy alta. Por lo tanto, quienes vamos a sufrir los quebrantos de salud vamos a ser nosotros. Y la posibilidad de morirnos es bien alta porque efectivamente en la medida que colapsen los hospitales que haga falta medicina, las posibilidades de que uno se vaya de este mundo son bien altas. Vamos con este punto donde hablamos, a que no esperemos a que las autoridades nos digan que no, al contrario, esa ya es una nueva normalidad. Dicen, en Jalapa hay velas, entierros, baby showers, cumpleaños, comedores en mercados abiertos y buses con personas de la montaña al pueblo. Una denuncia que llega, sin lugar a dudas, desde el departamento de Jalapa. Pues mire, lo que pasa es que en la medida que la gente no entienda que hay que cumplir con las normas y las instrucciones que el Ejecutivo ha dado, en esa medida mucha gente se va a infectar y mucha gente se va a morir. Y la verdad es que le ponía el ejemplo de este municipio en el que fueron un entierro masivo. A mí me da mucha pena, pero de ahí van a salir un montón de infectados y próximos muertos. Y entonces van a estar después acusando al gobierno o acusando al alcalde municipal de manera injusta, porque no es el alcalde municipal el responsable, somos nosotros los responsables, porque esta es una pandemia, este es un virus que anda circulando en la gente y que se pega de gente a gente. Y por lo tanto, si usted no se cuida, las posibilidades son altas de infectarse. Metro y medio es la distancia recomendada. Metro y medio, dos. Metro y medio, dos. Nosotros aquí en el set de televisión estamos divididos precisamente por eso. Muchos dicen, ustedes no usan una mascarilla dentro del set de televisión, pero se guarda la distancia correspondiente por aspectos técnicos. Pero bien, vamos a continuar con más mensajes que llegan al 56, 91, 77, 82. Si queremos volver a una desescalada donde activemos nuestros aspectos económicos, claro, tenemos que tomar muy en cuenta esas recomendaciones que ahora deben de convertirse en un nuevo hábito. Así como nos peinamos, como nos ponemos los zapatos, licenciado, tenemos que salir de casa con la mascarilla, con el gel, lavarnos constantemente las manos y ser prudentes. Así lo creo yo. Yo creo que esto es parte de lo que se denomina nueva normalidad. Efectivamente, vamos a tener que convivir mucho tiempo con la mascarilla, con el lavado de manos y con el distanciamiento físico, pero es una necesidad, es una necesidad para no infectarnos y no tener graves problemas de salud. Otro mensaje de texto dice, pero la ley está más que clara. Quien esté fuera de la hora, en toque de queda, tiene que ir preso, porque la policía ya no tiene que llegar a entrarlos, simplemente llevárselos, porque sobre aviso no hay reclamo. No es correcto. Ya no tiene que dialogar, sino tiene que ir directo a llevárselos presos. Lo que está planteando el amigo o la amiga ahí en la televisión es correcto. Eso es correcto. Y son varias las personas que han sido detenidas por irrespetar precisamente el toque de queda. Muchísimos. Y la verdad es que impresionante, porque tanto tiempo que llevamos ya con toque de queda y siguen cayendo presos. Bueno, tenemos otro mensaje que llega y que nuestro equipo de producción nos pone ya en pantalla. En colinas de Montemaría Sur de la zona 7 de Vía Nueva, las personas se mantienen tomando durante el toque de queda. Les dan la una de la madrugada y la seguridad del condominio no hace nada. Y la policía ni sus luces. Esto es de todos los viernes, sábados y domingos. No estoy defendiendo a la seguridad privada, pero eso no es función de la seguridad privada. La función de la seguridad privada es cuidar la seguridad del entorno. colectiva de la seguridad privada. Pero no tienen que estar, ellos no cumplen con esa otra función que es obligación de la Policía Nacional. Eso es otra cosa. Pero aquí lo importante es que las personas que conviven en este condominio deben de ser responsables, porque si no, van a infectarse y van a infectar otras personas en estos condominios, complicándole la existencia a muchas familias. Definitivamente. Otro mensaje que tenemos que ha llegado a la bandeja de WhatsApp, 56-917782. Dice, mire, disculpe, mire, el bono 14 lo tiene que dar el patrón, un año atípico, pero que también es una de las dudas frecuentes por el mes en el que nos encontramos, licenciado. Sí, sí, sí lo tiene que dar. Lo que pasa es que yo creo que se dividió. Están llegando acuerdos con la gran mayoría de trabajadores, porque también muchas de las empresas en estos momentos están desfinanciadas. Claro. Es un tema, miren, yo lo he venido explicando desde el principio. Siéntense, trabajadores y patronos, hablar, porque aunque sea una obligación legal de la empresa, pero si está desfinanciada en este momento, no va a poder cumplir con estos requisitos. ¿Y qué es lo más importante? Según yo, según yo, lo más importante es la sobrevivencia de la empresa para darle sobrevivencia a las plazas de trabajo. Más vale tener un trabajo y un salario a que desaparezca la empresa y que se quede sin trabajo. Como aquella frase que decían las abuelitas, una gotita perenne. Es correcto. Que no se nos cierre por completo la llave. Así es. Tenemos otro mensaje, dice, buen día, en zona 7, Quinta, Samayoa, hay unos gimnasios que están funcionando a puerta cerrada, no están tomando la restricción. Eso sí es muy delicado, eso es sumamente delicado porque efectivamente los gimnasios, los restaurantes, todos estos lugares en los que hay mucha aglomeración de gente son lugares cerrados, la posibilidad de infectarse son bien altas. Por lo tanto, ahí sí la policía también tiene que ir a ver si efectivamente se está incumpliendo la ley porque esto es una instrucción sobre la base de una ley y ellos van a ser sujetos o de una multa o del cierre de operaciones. Pero yo sí le hago un llamado a los propietarios de gimnasios que eso no lo deben de hacer porque ustedes lo único que están propiciando es la posibilidad de que mucha gente se infecte. Y hay que hacer la denuncia también correspondiente para que puedan llegar las autoridades. al Ministerio de Salud Público. Vamos con el siguiente mensaje 5691-7782. Buenos días, tal vez podrían ser más drásticos ya que las personas no hacen caso. A veces después de la hora andan como si nada y lo que dice que la policía no les hace nada. Bueno, vean, la policía está monitoreando este programa, ellos sabrán lo que tiene que poner en marcha a través de operativos mucho más drásticos para que la gente que incumpla con la ley la pongan a disposición de los tribunales. Pero eso es a lo que estamos hablando, se trata de reflexión de yo en mis propios zapantos tomo las medidas no tengo que esperar a que las autoridades me digan pero lo venimos platicando desde el principio Diana, el problema es que la gente en términos generales irrespeta la autoridad y la ley y cuando usted irrespeta la autoridad y la ley esto es el resultado un desorden generalizado en algunos casos o la muerte de algunas personas como la de Domingo Choc o otro tipo de hechos que se producen en los que los pueblos ponen barreras para que no ingrese la autoridad es decir todo esto es resultado del irrespeto a la ley y a la autoridad un mensaje más tenemos ya por parte del equipo de producción dice hola buen día acá en aldea San Pedrito Santa Lucía Cozumalhuapa se reúne un grupo de jóvenes llamamos a la policía y jamás vienen a ver salen sin mascarilla y los policías no le dicen nada hemos estado sufriendo asaltos por personas de la misma comunidad y no tenemos respuesta de la policía bueno la policía debe de seguir tomando nota y avisar a la comisaría de Escuintla y subcomisaría de Santa Lucía para que efectivamente revisen que es lo que está sucediendo en estas aldeas porque es sumamente importante comenzar a mantener un control más estricto en esas áreas licenciado como siempre es un placer tenerlo con nosotros todos los martes y los jueves para resolver esas dudas inquietudes de la población guatemalteca hay que resaltar esto no es un juego 267 personas han fallecido y ya vamos por 7500 casos estos son los datos actualizados ayer por el Ministerio de Salud vea yo vuelvo a repetir lo mismo que siempre yo creo en una Guatemala diferente es posible lo creo profundamente pero también creo que si no seguimos instrucciones no nos lavamos las manos no guardamos nuestra distancia física y no utilizamos la mascarilla la posibilidad de infectarnos es sumamente alta por lo tanto por favor háganlo bueno así que con esta información nosotros le invitamos a que siga en sintonía de TNTO noticias agradecemos siempre toda esa cantidad de mensajes que llegaron hasta nuestra bandeja de whatsapp esto es telediario al amanecer y nos vamos a una pausa regresamos hasta la próxima hasta la próxima